Bienvenidos a la conferencia número 126 que versará una vez más sobre la lección del Papa Francisco en su quinta parte ya porque vais a ver que hay cosas muy muy interesantes en el día de hoy que vamos a tratar pero antes vamos a seguir como es habitual y a empezar como no con las noticias que han transcurrido durante esta semana en relación con cuestiones proféticas bíblicas en general y en este caso también como no sobre nuestra salud el cultivo de opio vuelve a crecer en afganistán en 2013 sabéis esas guerras de afganistán que tantas veces han causado problemas y ahora se vuelve a especular que si los rusos deberán volver a afganistán ya veis que pasen rusos pasen americanos el caso es que el tráfico el consumo de opio por todo el mundo está creciendo gracias a que el cultivo de opio precisamente en afganistán también está haciendo lo mismo entonces ya sabéis que hay muchas personas que cuestionan si realmente esa situación en afganistán lo que hacía era favorecer precisamente esto el consumo de droga el tráfico de droga a nivel internacional en fin especulaciones hay pero desde luego los hechos ahí están una ex directora de vogue asegura que los las modelos comen pañuelos para adelgazar ya veis hasta qué punto puede llegar la locura la ex directora de vogue en australia ha publicado un libro titulado de vogue factor en el que desvela los trapos sucios del mundo de la moda de vogue factor habla de las dietas extremas a las que se someten las modelos que llegan a comer pañuelos de papel para no tener hambre pues si esto no es triste todo sea en fin es que realmente uno se sorprende hasta qué punto se pueden hacer salvajadas con la salud de las personas en pro de una moda totalmente inventada y que puede hacer tanto daño a las personas sobre todo psicológico porque sabéis que las jóvenes sobre todo se fijan en las modelos quieren ser igual y pasa lo que pasa después bruselas pide explicaciones a españa por las albóndigas holandesas de carne de perro bien si comer carne era cada ya decíamos cosa mala cada vez lo va a ser peor y las cosas que se están destapando realmente empiezan a ser ya muy pero que muy preocupantes un punto más para que algunos se decidas el vegetariano no caminar reduce tanto como correr el riesgo de enfermedad cardiovascular se han hecho estudios comparativos entre corredores y caminantes con suficientes años para determinar si realmente el correr es mejor que el andar y prácticamente el resultado al que se ha llegado es que viene a ser comparable una cosa con la otra sus efectos benéficos pero que incluso el caminar aún es mejor sabéis el en agua ya hablaba de esto que el andar el caminar es un gran ejercicio pues ya lo veis ella lo escribió en los años 1800 y pico y la ciencia ahora está dando con toda claridad los resultados a lo que ella ya dijo en su momento no os quedéis quietos andad al menos andad y si puede ser a un ritmo moderado tirando un poco rápido crisis eslovenia podría ser la próxima esto apareció en la vanguardia el día 3 de abril de este año y ya se empieza a especular que después de lo de chipre ahora le puede tocar el turno a eslovenia el juez castro imputa a la infanta cristina en nos al hallar indicios de complicidad esta ha sido sin duda la noticia de la semana en españa porque ya han implicado directamente a la infanta cristina falta comprobar si es así o no a menos el veredicto de de los tribunales pero desde luego la casa real se está tambaleando por todos los lugares y ya sabéis una vez más los protocolos de los sabios de sión hablaban de cómo irían minando las casas reales porque interesa que los países se vayan fragmentando porque cuanto más fragmentados menos posibilidades de tener un poder fuerte hay bueno no puede estar a favor o en contra de las monarquías desde luego es evidente como decía el en aguay que mejor que los gobiernos fuesen republicanos evidentemente pero sea como fuere nosotros lo que debemos tener claro es que estas situaciones no se están dando porque sí es pensar mucho y mucho ser ingenuo si realmente no analizamos y nos damos cuenta que es una detrás de otra de bombardeo contra la monarquía por algo debe ser no el caso es que ya veremos cómo termina todo esto también esta semana se ha destapado que si no recuerdo mal los reyes de holanda se gastaron una fortuna en hacer una bueno una actividad suya que también ha sido de escándalo y veremos si ahora detrás no van también más monarquías y nosotros vamos a ver ahora cómo también váñez no descarta volver a abrir la hucha de las pensiones este año para pagar nóminas ya sabéis que precisamente la reserva del fondo de la seguridad social que es conocida como la hucha de las pensiones se ha ido tocando dinero dicen de allí para ir sufragando ciertos gastos de gobierno y claro que sucede pues que ese fondo va bajando si ahora esto se vuelve a tocar hay temor de que realmente de aquí un tiempo veremos quién cobra las pensiones y quién no o si las cobra alguien porque a este paso es para reír la crisis nos empuja a volver al campo este artículo es interesante porque ahora resulta de que bastantes personas están volviendo a los lugares de campo que antes quedaban ya dejados porque la gente prefería ir a la ciudad porque ganaba más vivía mejor etcétera etcétera ahora como se ve que el trabajo no es precisamente el número uno fácil de encontrar pues se vuelven al campo e intentan hacer sus propios cultivos y beber de lo que se cosecha es curioso al final la gente tiene que volver al campo o muchos tienen que volver al campo por la situación económica de un país cuando nosotros estamos avisados que eso llegaría y sabíamos que deberíamos salir al campo y hacer esto en previsión de lo peor que aún se pondrá el asunto además de para nuestro propio beneficio a nivel espiritual como no la moneda virtual bitcoin demuestra su vulnerabilidad a los ciberataques el precio de la divisa digital bitcoin cayó un 20% después de que su servidor de cambio más popular fuera víctima de un ciberataque bien había personas que tenían las esperanzas que en esta moneda ya veis digital esta divisa digital se centrará toda la economía mundial ahora empieza a sufrir ataques bueno veremos esto finalmente cómo termina pero desde luego ya sabéis que lo que se quiere y se pretende es que realmente haya una economía globalizada y a ser posible electrónica mejor así todos más controladitos por supuesto y hablemos sobre cataluña el gobierno de la generalitat ve prioritaria la consulta soberanista por encima de una nueva financiación pactada con el gobierno de españa esto es prioridad la independencia y atención esta otra noticia que aquí la veremos en catalán luego veremos también una que salió en español banquimún ya sabéis el presidente de la onu habla sobre cataluña diciendo se han de respetar las aspiraciones genuinas de los pueblos y estas declaraciones las hizo desde andorra que está precisamente al lado de cataluña el país que están los pirineos donde precisamente tienen como lengua el catalán y evidentemente han tenido un fuerte vínculo con cataluña desde siempre pues desde allí hizo estas declaraciones mirad hasta qué punto esto puede ser muy importante porque no está hablando una persona que se llama cualquiera sino de alguien que está en un sitio muy bien posicionado y ya hace un planteamiento dando prácticamente por bueno el camino de la independencia de cataluña es curioso si no supiéramos todo lo que ha habido detrás como se ha ido moviendo todo no entenderíamos prácticamente nada oms coincide con junqueras con junqueras las promesas del estado español son humo con esto el presidente de esquerra republicana de cataluña viene a decir de que no hace falta pactar nada ya con el gobierno español porque todo lo que dicen no se cumple por tanto hay que tirar directamente por la vía de la independencia la situación cada vez más tensa y aquí tenéis la generalitat otorga la medalla de oro al cardenal sistag ya hemos hablado del cardenal sistag verdad y en su relación precisamente con el nuevo papa francisco pues ahora la generalitat le da este premio esta medalla de oro sabéis por qué pues porque con el otro papa benedicto 16 lo pudo conseguir llevar a barcelona la sagrada familia para que fuera consagrada y además por el trabajo que llega a hacer dando soporte a los más vulnerables principalmente a través de cáritas diocesana la generalitat reconoce como cáritas está ayudando mucho y como la sagrada familia es un bastión importante que el propio papa benedicto 16 vino aquí desde luego las relaciones están muy cordiales entre unos y otros entre el clero catalán en este caso por sistag y el gobierno de la generalitat y claro como no sale alguien un dirigente de un partido que se llama ciudadán ciudadanos que dice cañas acusa al gobierno de premiar a sistag para estar en favor del nacionalismo catalán ya sabéis que estos no son muy partidarios precisamente del nacionalismo catalán y la situación como siempre se va complicando por todas partes aquí tenéis a banquimún cuando dice la onu avalará el proceso de autodeterminación de cataluña si es pacífico y con diálogo evidentemente por parte catalana seguro que será pacífico y con diálogo por parte española bueno ya veis como hay amenazas de militares y demás pero ha salido también algún dirigente del partido popular diciendo de que no se puede apoyar esto porque es anticonstitucional pero claro si desde la onu que están seguro por encima del gobierno español de sobras se plantean esto ya podemos imaginar lo que va a terminar sucediendo en poco tiempo y curiosamente en libertad digital aparece este artículo la generalidad dicen ellos no dicen la generalitat viaja al vaticano para exigir obispos catalanistas y dóciles al proceso soberanista todo porque porque si está que aquí lo veis también a la derecha ya ha cumplido la edad para que pueda llegar a ser retirado del cargo entonces tiene que venir alguien sustituyéndolo y dicen que buscan alguien de un perfil catalanista para seguir teniendo un buen trato con roma y así apoyar la independencia de cataluña abiertamente yo creo que esta gente se plantea mal la noticia porque no es el gobierno el que mueve las fichas del vaticano sino que son los del vaticano y la iglesia los que mueven las fichas del gobierno que esto es muy distinto pero claro evidentemente estos señores no van a ir por allí tengamos esto presente porque si no no vamos a entender nada de los movimientos que se hacen por todas partes a nivel general la política no sólo se mueve a niveles políticos se mueve a niveles religiosos y ya sabéis por parte de quién y tenemos las profecías de isaías y daniel sobre damasco sobre medio oriente piedras espías israelíes vigilaron la armada rusa en las costas de siria interesante qué métodos se buscan para espiarse unos a otros pero ya veis esta parte no es la importante que hayan conseguido esta tecnología también disimulada lo importante es darnos cuenta de cómo israel está pendiente de los rusos porque si analizamos las profecías de ezequiel en sus capítulos finales nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano va a haber un conflicto y rusia va a tener mucho que ver contra israel todo esto no está sucediendo porque si a veces olvidamos ciertas profecías del antiguo testamento que son la clave para entender nuestros días y lo poco que queda para suceder y atención a esto también la mujer de al asad el presidente de siria insta que se proteja el jazmín de damasco cuando se habla del jazmín de damasco se está haciendo una alegoría a damasco es el símbolo de damasco de la ciudad de damasco el jazmín por tanto instan a proteger damasco mirad como hay la semana pasada estuvimos hablando de que esa profecía parece ser que se cumplió durante 100 años damasco estuvo ya destruida pero será una profecía de doble aplicación desde luego después de ver estas palabras lo primero que le viene a la mente de cualquier persona que haya conocido algo de la profecía es decir cuidado porque parece ser que cuando esta señora expresa esto teme por damasco y evidentemente para que no sea destruida la opep china se convertirá en mayor importador de crudo en 2014 sabéis que sea el mayor importador superando incluso a eeuu evidentemente que quiere decir de que el petróleo lo necesitan conseguir de algún lugar y de dónde básicamente se está extrayendo ese petróleo la opep son los productores de petróleo pero sobre todo dónde en la zona de medio oriente qué quiere decir todo esto pues que la zona de medio oriente seguirá siendo un núcleo de atención básico de importancia geopolítica económica y como no militar las fuentes energéticas como estaba profetizado y había escrito si no recuerdo mal jorge bandyman en un librito sobre los años 1970 y algo 72 gracias ya hablaba de que el último conflicto vendría precisamente por el petróleo en las en las tierras de medio oriente y él sencillamente comentaba la profecía bíblica y lo ya vemos los personajes de los que habla daniel 11 esas naciones como rusia china eeuu son los que van apareciendo siempre en este foco y mirad esta otra noticia que desde luego es tremenda yihad sexual violar a mujeres infieles es legítimo para los rebeldes en siria un clérigo salafita autorizar a los rebeldes sirios a capturar y violar a mujeres y niñas mayores de 14 años siempre que no sean de religión suní para eso el jeque yasir al al hafni expidió desde jordania una fatua que invoca una yihad sexual si esto no es salvajada que me digan que es salvajada presidente palestino acusa a israel de estar provocando una tercera intifada ya sabéis la situación también en israel con los palestinos sigue muy tensa y todo lo que están haciendo israel como atacar franjas de gaza otra vez dicen ellos los palestinos que están provocando una tercera intifada la situación sigue una vez más súper tensa en ese lugar para variar claro y hablemos sobre ciencia y tecnología recordemos como la profecía ya hablaba de ese aumento un británico recupera su rostro gracias a una técnica pionera de reconstrucción tridimensional es la primera vez que se consigue algo así no es implantación de la cara de un difunto que se la pasen a él sino que se hace todo a través de cuestión ya de tejido de poliamida mirad hasta qué punto la ciencia está avanzando pues bien esto fácilmente es el camino que en principio parece ser que se va a tomar para que las personas que se han quedado sin rostro debido a alguna desgracia puedan volver a recuperarlo y mirad esta otra noticia sabéis hay personas que sufren algún tipo de accidente y les tienen que implantar unas placas de hierro unos tornillos metálicos también y eso les provoca en los cambios de tiempo dolores movimientos que se ven privados de ellos pues bien mirad cómo también ahora la cosa está avanzando porque ya sabéis que cuando eso sucede luego normalmente se tiene que volver a operar para quitar o extraer lo que han puesto los cirujanos dentro una vez se ha ido consolidando los huesos pues mirad ahora salen implantes de biovidrio para regenerar los huesos dañados el material que se usa hoy necesita una segunda operación para ser extraído el biovidrio ayuda a regenerar el hueso y evita las segundas intervenciones este polímero biodegradable desaparece a medida que el hueso ocupa su lugar es realmente una base impresionante pues bien aquí tenéis el artículo para los que estéis afectados de esta situación y desde luego es una esperanza para muchos que ahora están así pero sobre todo muchos que pueden llegar a pasar por esa situación existe la puerta hacia el multiuniverso esta la podríamos pasar en puertas dimensionales verdad un nuevo estudio publicado en new science de las imágenes del mapa de la luz que dio origen al universo revela que la puerta hacia el multiuniverso o flujo oscuro está cerrada y aquí en este artículo se debate si esto es así si no es así bien pero ya veis como la ciencia está intentando buscar algo más y aquí tenéis otra noticia realmente sorprendente un magnate ruso invita a la onu a crear una neohumanidad de cíborgs inmortales cómo funciona esto pues es un proceso de creación en el cual se quiere conseguir de algún modo lo que sería la inmortalidad de qué forma pues extrayendo el cerebro de la persona que se ha muerto o se va a morir mantenerlo vivo de algún modo que dicen que parece ser que es posible poder hacer eso sabéis esto me recuerda una carta que aparece del juego de imbo donde se ve un cerebro puesto encima no perdón dentro de un recipiente transparente con un líquido conectado a ciertas cosas y allí aparece curioso pues ahora yo no sé si esto ya es factible o no pero desde luego este es el mismo cometido crear un cuerpo después en el cual se puede ir cambiando el mismo cerebro y así en cierta en cierto modo conseguir la inmortalidad e incluso dicen de que así se podría viajar a los confines del espacio para ir a conquistar este universo y cómo pues a través de todo esto veremos si finalmente deciden aplicar todo esto pero ya veis como curiosamente desde luego hay algo que debemos remarcar aquí dice el párrafo de abajo de esta manera la neohumanidad podría viajar a zonas del universo donde la vida terrestre no es posible e incluso alcanzar la inmortalidad según el mensaje a bank y moon así el magnate mediático ruso de sólo 32 años de edad pretende empezar a crear con la ayuda de las altas tecnologías una civilización con elevados valores éticos culturales y espirituales bueno veremos a ver cómo termina todo esto es interesante ver que la gente para conseguir la inmortalidad no se centra en cristo es como vivir totalmente fuera de que jesús va a volver y es el que nos va a dar la inmortalidad la ciencia o las personas de cierto estatus como estos casos lo que quieren es conseguir la inmortalidad a través de sus propias formas de hacer dejando de banda totalmente el papel de dios desde luego si confían en que todo esto pueda ser hacia los años 2045 estos tipos de implantes de cerebro y demás a un cuerpo artificial van a hacer un poco tarde porque cristo y habrá vuelto ya os he dado una pista más bien desarrollan el primer tratamiento contra el cáncer sin efectos secundarios esto también ha sido un campanazo científicos estadounidenses han desarrollado una innovadora terapia radiactiva que termina con el cáncer sin producir efectos secundarios nocivos dicen que a través de poner esta radiación en las células que son ya sabéis las que más se extienden y grandes las cancerígenas lo que les ponen a través de esta radiación hace que sencillamente se mueran las malas y que ha sido un éxito rotundo en ratones con muchos cánceres distintos bien ahora en un tiempo se quiere mirar en humanos y guerras y rumores de guerras como decía jesús pero no os turbéis aún no es el fin aunque todo esto es necesario que acontezca pero después ya sí que vendrá el fin eeuu envía un destructor al pacífico ante las amenazas de corea del norte esta es la otra gran noticia de toda la semana prácticamente la situación en corea que realmente está súper tensa os adelanto que ahora estamos hablando de corea pero vamos a seguir hablando de corea en la parte siguiente de la conferencia con el papa francisco y diréis que tiene que ver una cosa con otra pues todo a su momento y mirad una vez más china moviliza tropas blindados y aviones en la frontera con corea del norte no sólo eeuu o corea del sur la que está en litigio con corea del norte las tropas chinas también están por allí también los barcos rusos están merodeando por la misma zona recordemos las profecías de daniel 11 una vez más que bloques estarían de un lado y que bloques de otro eeuu desplaza un destructor antimisiles aguas de corea ante las amenazas de pion yang y así cada vez más tensión corea del norte reinicia la actividad en su mayor instalación nuclear militar bueno todo esto desde luego no pinta nada bien y mirad este artículo estuvo encandilado por lo mei tin usa quien pues kim jong un enemigo de occidente y amigo de mickey mouse nike y la nba y por qué todo esto pues porque resulta que este muchacho con un nombre cambiado fue a estudiar a dos escuelas de suiza dos escuelas de suiza en las cuales él se acercó mucho al mundo occidental y quedó embelesado sobre todo por la nba y ahora uno se pregunta y cómo puede ser que alguien que quede embelesado por la nba que es la liga de baloncesto que se juega en eeuu les quiera enviar un misil para desintegrarlos se va a quedar sin nba bien empezaremos a ver después alguna cosa más que no siempre sale a la luz eeuu anuncia que defenderá a corea del sur claro john kerry ya sabéis que es el secretario de estado estadounidense y ha ido a la zona para empezar junto con japón a prepararse ante la amenaza norcoreana eeuu y corea del sur buscan agotar a pyongyang llevándola a un conflicto militar o sea que no es corea del norte la que se ponga en ganas de guerra dice esta persona el analista ruso alexander boronsov sino que es precisamente las acciones de eeuu y corea las que buscan precisamente esto el conflicto militar ya veis dependiendo de cómo se mire la noticia de un lado del otro cómo cambia la visión de la jugada pero como no los rusos también diciendo la suya corea del norte aprueba ataques nucleares diversificados contra objetivos de eeuu incluso la base de guam temen recibir el primer impacto ya sabéis que hay armamento que ya está en disposición para hacer esto el ejército chino en estado de alerta por tensión en corea corea del norte traslada un segundo misil musudán hacia la costa este ya veis van no van con petardos van precisamente con misiles corea del norte propone la evacuación a todas las embajadas de pyongyang porque no pueden garantizar la seguridad de estas personas de las embajadas debido a la escalada de tensión en la pelín en la península coreana y veremos cómo termina esto pero los tambores de guerra allí están y luego veremos por qué se están produciendo en corea mientras tanto hablemos sobre latinoamérica américa latina apoya el crecimiento de china en la región pues ya sabéis que si las tensiones precisamente en corea están porque hay una fragmentación de dos bloques que se lo están disputando toda la zona del dominio asiático lo mismo ya empieza a suceder bueno ya hace tiempo que está sucediendo en latinoamérica y evidentemente el bloque occidental a su cabeza eeuu no se va a quedar impasible viendo el crecimiento de china a la región porque la región latinoamericana sabéis que es muy rica en recursos creéis que los van a dejar ir todos hacia los que no son precisamente sus máximos amigos maduro pretende consolidar la alianza militar de venezuela con quien con rusia ya veis rusia china todo se mueve siempre con los mismos bloques y hablemos sobre pestes hambres y terremotos tal como decía jesús todo esto será principio de dolores en distintos lugares aumentan a 9 los casos de gripe aviar h7n 9 en china la nueva enfermedad ha causado por el momento tres víctimas mortales la oms reconoce que es la primera vez que el virus ataca a humanos de momento no se ha constatado transmisión entre humanos pero están en máxima alerta sí puede ser esto puede ser sencillamente ya sabéis algo más sabéis que las armas que se están usando bacteriológicas pueden causar todo esto y pueden causar estragos y de hecho todo tiene que ver en cuestiones de guerra tal como el enaguay hablaba en situaciones de guerra o previas a la guerra o en plena guerra o posguerra todo esto estará relacionado no sólo es asustar a la gente que eso también sucede ya lo sabéis que como pasó en españa por otras cosas pero realmente cuidado con esto porque las armas bacteriológicas no son cuestión de risa están allí y hablemos de religiosidad se venden templos en alemania por falta de miembros en los últimos 20 años más de 340 iglesias evangélicas se cerraron en ese país qué está sucediendo la espiritualidad de la gente por los suelos ya no no quieren creer en en iglesias la gente se está retirando las iglesias no crecen de crecen esta es la situación en alemania pero desde luego europa en general está funcionando bastante así uno de cada cuatro estadounidenses cree que obama podría ser el anticristo según una encuesta desde luego a estas personas les convendría sobre todo al mundo evangélico en general estudiar bien qué es el anticristo porque por interpretar mal la profecía empiezan a decir estas cosas que nada tienen que ver con la realidad bíblica pero da gracia también el asunto cuando uno lee dice según una encuesta sobre teorías conspirativas realizada 1200 votantes el 29% cree en la existencia de vida alienígena otro 4% cree que el mundo es controlado por reptiles humanoides los reptilianos que llaman obama devolver al 5% de su sueldo en solidaridad con los funcionarios decía la noticia de abajo un buen gesto un buen gesto no recuerda algo que está haciendo también el papa de buenos gestos de solidaridad ayuda y la verdad bíblica la de cuestiones extrañas en interpretación profética que están dando que están desviando totalmente el objetivo de lo que realmente es mientras el papado se vea libre de que se le cuelgue el título de que es el sistema del anticristo irán tranquilos y mientras no se recuerde que el anticristo por antonomasia es satanás viniendo haciéndose pasar por jesús ya veis se lo encoloman ahora obama a veces se lo encolomaban a gorbachov y así van diciendo distintas teorías absurdas que realmente el mundo evangélico está cayendo de cuatro patas en las artimañas de roma y otros diciendo que si los reptiles humanoides lo están controlando todo en fin la verdad es que todo por no querer aceptar que los demonios existen que los demonios hacen su función y que mueven a muchas personas y atención a lo que ahora vais a ver porque si hemos hablado de que el protestantismo apóstata tal como escribía Elena White está llegando ya a lo que ella decía que llegaría mirad hasta qué punto ya está aquí lo que ella pronosticó ya llegó en el culto de adoración el baile del harlem shake ya sabéis ese baile que se ha puesto de moda que cada uno hace un movimiento que le da la gana totalmente absurdo y que para nada cuadra con el que hace el de al lado o sea que no es ninguna coreografía como era el gangam style pero incluso preparémonos porque ahora vamos a ver el vídeo donde esto se está realizando en una iglesia evangélica y la persona que lo promociona además es su pastor vamos a ver este vídeo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Si habéis visto, dice el ministerio, cielos abiertos, al final del vídeo. Desde luego, sí que abre una puerta dimensional de cuidado, porque si esto es para adorar a Dios, ¿sabéis? A mí esto me ha recordado cuando he estado en alguna iglesia pentecostal, viendo cómo oficiaban, y que veías cómo de repente se levanta uno, empieza a gritar, gritar en unas lenguas extrañas, luego se levanta otro, luego empieza uno a ir arriba y abajo orando, y así continuamente un desbarajuste total, que dices, si esto es el movimiento del Espíritu Santo, haciendo todo en orden, pues enhorabuena. Porque más o menos es como esto, en distinto, porque al menos eso teóricamente era todo espiritual, esto no, esto ya es baile directamente. Pero ya veis, si ir a la iglesia es aburrido, pues ahora ya, a partir de esto, piénsatelo dos veces, porque te lo vas a pasar pipa, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Desde luego, si para atraer a la juventud se tienen que hacer estas burradas, realmente el mundo protestante está en las últimas. No me extraña que caigan en las fauces de Roma, porque están desdechando lo que realmente nos habla la palabra de Dios. Y hablemos sobre el Vaticano, precisamente. Aquí tenéis un artículo, está en inglés, pero es de Israel National News, o sea que está de procedencia, precisamente, de Israel. ¿Y qué nos pone? Pues sencillamente esto. Un asiento por el Papa en la tumba del rey David. ¿Y por qué? Dice, mirad lo que escribe aquí. Israel parece haber vendido Jerusalén al Vaticano. Si estas palabras no empiezan a oler a profecía pura de versículos finales de Daniel 11, cuando algunos aún dicen que esto son otras cosas espirituales, que nada tienen que ver con la literalidad, pues bueno, que no despierten, que sigan con sus tonterías, y apartando al pueblo de Dios de la verdad. Porque lo que estamos viendo y presenciando en las palabras de este Señor es lo que finalmente se va a cumplir en breve. Se habla de ese lugar, el cenáculo, se habla de los lugares donde el rey David, etc., estaba aposentado, y que todo esto se está siendo transferido, ¿a quién? A la iglesia católica en Jerusalén. Una vez más, recordemos quién se va a sentar, finalmente, en el monte del templo. ¿La iglesia católica quiere renunciar a la soberanía de Israel en el muro de los lamentos y el monte del templo? ¿Conseguirán su objetivo? Bueno, pues ya nos podemos ir preparando, porque todo esto lo vamos a ver pronto. Es curioso como ellos, aquí, en este artículo, este señor expresa, la soberanía sobre el monte Sion es la política, no solo la religión. El día después de que el papa celebró una misa en el monte, Sion, en el año 2000, se trasladó a la sede de Yasser Arafat de apoyar el derecho de los palestinos a regresar. Unos meses más tarde, la guerra comenzó en Oslo, y judíos fueron sacrificados de nuevo en el altar de la paz. Fue su última cena. Esta semana el Vaticano, en sus documentos oficiales, comenzaron a referirse al Estado de Palestina. ¿Cómo va ligado todo por detrás? El Estado Vaticano es el que verdaderamente mueve los hilos de lo que acontece, y va a acontecer, precisamente en Israel. ¿Por qué será? Israel parece haber vendido Jerusalén al Vaticano. Pues sí. Y mirad este otro artículo, extraído de Zenit. Nuestros corazones sangran al ver que Siria se hunde en una violencia que es una locura. ¿Y quién habla? El patriarca latino de Jerusalén fue actual. Y habla de la preocupación que tienen ellos por la paz en Tierra Santa. Dice, la paz en Tierra Santa es la llave de la paz en Medio Oriente. Mirad si lo saben bien. Es la clave de todo. Y claro, cuando ellos hayan conseguido lo que buscan, la situación en Medio Oriente estratégica para ellos poder dar el golpe de gracia y afincarse en Jerusalén, todo esto cesará. El Papa Francisco también ha hablado de la situación del drama de Medio Oriente. Dice que está muy preocupado por lo que allí sucede. Ya sabéis, cuando ellos hablan de un lugar, mal, muy mal. La Iglesia Católica en el centro de la investigación por pedofilia, ¿dónde ahora? En Australia. Se ha abierto una investigación a nivel nacional en respuesta a miles de acusaciones de pedofilia cometidas presuntamente por varios sacerdotes, así como por los clérigos de otras instituciones del país. Y ya sabéis lo que ha dicho precisamente ayer, si no recuerdo mal, el Papa, luego lo veremos también si nos da tiempo en la conferencia, va a cortar por lo sano con los casos de pederastia. Y así quedarán limpios. Su moral será intachable. Nueva evangelización. Atención a lo que ahora vais a ver también. Esto no es Estados Unidos. Ni América Latina. Esto es España. Religión. Una asignatura apasionante. Los obispos lanzan un vídeo dirigido a los jóvenes. Esta acción forma parte de una campaña dirigida para que los jóvenes redescubran la materia de religión. Según el vídeo, que ahora vamos a ver, la materia puede dar las claves para evitar crisis como la actual. No está interpretado por actores, sino por un profesor y una quincena de alumnos. ¿Sabéis? Me gustaría que os fijaseis especialmente en los buenos argumentos que se dan en este vídeo. ¿Para que la gente vaya a las clases de religión? Pero además, estad atentos, porque de fondo suena una música que solo con oír la música ya te está enterneciendo a tope. Vamos a ver este vídeo. Vamos a ver este vídeo. Buenos días. Algunos ya me conocéis. Para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo. O lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música. Aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. ¿Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual? ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O a los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón de esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darles un verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechar cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo, os prometo una asignatura apasionante. Bosco, María, crisis. ¿Os habéis fijado? Son las tres palabras claves de este vídeo. El chico de color, al principio el que le da la manzana, ¿cómo se llama? Bosco. Luego la chica que interviene, María. Son dos nombres en los cuales va a versar mucho el catolicismo de este último tiempo. Y además, tened presente que dice de que la palabra crisis está en consonancia. Que si quieren ser empresarios, quieren ser gente emprendedora, para que no pase lo que está pasando con esta situación que está provocando la crisis, ellos tendrán la crisis, ellos tendrán la llave moral en los negocios. Y que la crisis viene por culpa de la amoral que hay. Mirad qué mensaje tan sutil para querer expresar de que la corrupción generalizada en la gente está haciendo de que todo se esté hundiendo por la crisis. No nos están diciendo que el Vaticano está detrás que ha provocado la crisis, sino de que la culpa es por el ciudadano y la forma de ser de la humanidad que se ha apartado de Dios. Desde luego eso también es cierto, pero no es la causa principal. Porque antes no había crisis y la gente seguía funcionando así de mal. Ya habéis visto que la música está súper bien premeditada, bien puesta en las escenas cuando tocan, subiendo el volumen, llegando a tocar las fibras del corazón que hasta te emociona. La nueva evangelización ya ha empezado y van a ir promocionando y cambiando la mentalidad, sobre todo ¿de quién? De los jóvenes. No van a dejar ni una tecla por tocar. Ya han empezado. Estemos atentos porque entre el nuevo Papa y sus nuevas campañas, que va a tocar tantos ámbitos, ya podemos prepararnos. Y hablemos de sociedades secretas. Mirad este escrito. Paseo por la Barcelona oculta. Ahora se va a hacer un recorrido por los lugares escondidos de la ciudad, donde precisamente las sociedades secretas, la masonería, tiene muchos lugares repartidos por la ciudad, sobre todo por el casco antiguo de la ciudad, y allí se va a ir mostrando todos estos lugares, descubriendo estos secretos de Barcelona, donde se dice que tienen tanto peso, precisamente. Barcelona, algunos lo llamaban la ciudad illuminati. Es curioso, ¿eh? Pues, desde luego, cuando uno mira la historia de las sociedades secretas de la masonería en Barcelona y demás, bueno, pues es para tenerlo presente. No es la única gran ciudad donde esto ha sucedido. Hay muchas otras más así antiguas. Pero ahora, además, se difundrá de un modo agradable para la gente. Ya no lo verán como algo extraño o malo, incluso. Y espiritismo. Nicolás Maduro, ya sabéis, asegura que Chávez se le apareció en forma de pajarito chiquitico y que le bendijo. Yo no sé si se está pitorreando de la gente o realmente le sucedió esto. Porque la verdad, bueno, es muy sorprendente que alguien que está en un punto, que puede llegar a ser el presidente de un país, se exprese de este modo, ¿no? Pero, claro, así se hace una referencia a Chávez y mucha gente que era seguidor de Chávez, pues, oh, qué bien. El pájaro prosiguió Maduro algo emocionado. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar. Un silbido bonito, dijo imitándolo. En fin, pues la verdad es que uno ya no sabe ni qué pensar. Maduro sostuvo que al orar esta mañana en una pequeña capilla católica, católica, de Varinas, y al encontrarse totalmente solo, apareció el ave. Vamos a pasar, cuando volvamos al tema de puertas dimensionales, a alguien que también se le apareció un ave. Y era una reportera española, muy conocida, Paloma Gómez Borrero, que estaba siempre siguiendo los pasos del Papa y lo que sucedía como enviada especial de televisión española en el Vaticano. En su momento vamos a mostrar también esa filmación, porque interesante sí que lo es. Pues bueno, después de ver todo esto, que desde luego, si ha llegado a suceder, muy normal no es que sea, y vamos a ver otra noticia. Se celebra todas las semanas un ritual de exorcismo. La yihad contra Satán se libra en las iglesias. Miles de musulmanes van a las iglesias cristianas coptas para librarse del maligno. El mundo, punto es, habla con un exorcista y con personas a las que asiste. Y aquí tenéis una instantánea de un exorcismo realizado allí. Resulta que en estas iglesias coptas, no van solo los coptos, van precisamente musulmanes, como dice aquí, ávidos de redención. Gente que está poseída, dicen, por demonios dentro del mundo islámico, y que en sus mezquitas no les solucionan, no se quitan esos demonios, no se hacen exorcismos para que queden liberados, a menos que les funcionen. ¿Y dónde van? A ser curados por estos cristianos coptos. Imaginaos cuando toda la iglesia católica esté unificada una vez más. ¿A quién irán haciendo caso? Ante gente que quita demonios. ¿Sabéis? En la Biblia hay casos, en la época de Jesús, donde se narra de que había gente que también sacaban demonios. Y Jesús dice algo, ¿lo recordáis? ¿Habla sobre personas que sacan demonios? En el Nuevo Testamento se habla de eso. Y dice algo muy importante. ¿Habrá gente que dirá, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y Jesús, ¿qué les dirá? Les dirá, oh, qué bien, sois de los míos. ¿Les dirá eso? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo? Si quitan demonios y dicen esto. ¿Jesús está contradiciendo? No. Sencillamente, que hay personas que sacan fuera demonios. ¿Por qué? ¿Por el poder de Dios? No. Porque a Satanás le conviene que sean expulsados esos demonios para que la gente crea en el error doctrinal de esas personas y caiga de cuatro patas en lo que ellos promulgan y que van a seguir añadiendose gente a ellos que los van a llevar de lleno al poder satánico una vez más y de un modo tan sutil que no es lo mismo que uno quede endemoniado que no que todas las personas allegadas a ese endemoniado se den cuenta de que ha sido librado y acepten el mensaje de esa gente. Se están ganando a los fieles a montones. Cuando Jesús dijo eso, no se estaba contradiciendo para nada. Lo que estaba diciendo era que era una artimaña satánica precisamente para ganar adeptos. Muchos más que con un simple endemoniado. Por cada un endemoniado que se ha sanado ¿cuántos no se añadirán a seguir al ver el milagro? Pues ya veis además qué comunión entre el Islam y ellos cuando se trata de asuntos milagrosos. Qué fácil va a ser caer en las redes de Roma. Qué fácil. Pues bien, nuevo orden mundial. Mirad esta fotografía. La sacó un compañero nuestro del gran engaño en la escuela donde precisamente van sus hijos. El símbolo de la paz. El símbolo de la paz. ¿Cómo el símbolo de la paz? ¿Para qué los niños hacen esto? Bueno, se ve que según me ha contado mi propia hija ellos cuando eran pequeños también lo hacían en el colegio. Un día hacían esta misma figura. Pero lo que no saben estos pobres niños es que ellos están haciendo no el símbolo de la paz sino el símbolo de la cruz partida la cruz quebrada. El símbolo del movimiento hippie que no simbolizaba precisamente nada el asunto de paz sino de ir precisamente contra Jesús. ¿Qué gran diferencia? Y los pobres participando de todo esto. Pero ¿qué noción reciben ellos? Todos juntos por la paz. ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo. Pues así van criando a nuestros hijos y a veces ni nos damos cuenta. Están preparando sus cerebros para que el papado en su momento cuando instaure el nuevo orden mundial lo tenga tan fácil para cautivar a todos. Y hablemos un momento para terminar sobre el infierno. Las puertas del infierno halladas en un popular lugar turístico de Turquía. Arqueólogos italianos hallaron en el suroeste de Turquía una antigua cueva a través de la cual según la mitología romana las almas de los muertos iban al inframundo. Esto era la mitología romana. Y sabéis que en la Biblia se habla de las puertas del Hades. Pues bien este era el lugar donde se hace referencia. Y que incluso sucede de que ahora veréis esta imagen los pajarillos cuando estaban cerca por allí se desploman. ¿Por qué? ¿Porque hay el infierno allí? No, porque de allí emanan una serie de gases que no siempre son respirables. Pero que además las personas allí los sacerdotes y demás se podían acercar pero parece ser que una vez estaban cerca de allí también les empezaban a suceder unos sueños de futuro y demás cosas. Claro, emanaciones que lo que hacían era alterar la conciencia. Incluso para animales pequeños como los pájaros pues morirse. Ahora entendréis cuando la Biblia se habla de las puertas del Hades etcétera que se está haciendo referencia pero en verdad no se hace referencia a que sea el lugar donde los pobres no salvos se estén quemando durante la eternidad. Es otra historia totalmente distinta. Jesús y la Biblia hace referencia a las creencias que el mundo pagano tenía pero que eso no es el mundo bíblico de Dios para nada. Y aquí hay una representación de cómo debería ser ese lugar cuando todo estaba en pie. Y vamos ya a terminar cómo no con los testimonios. Sé que la verdad para mí es un momento de más alegría en la conferencia os digo la verdad pero además sé que muchas personas están muy contentas de leer o de oír los testimonios que cada semana estamos poniendo aquí. El primero es un poco distinto. Hola, soy adventista del séptimo día y estuve mirando cuidadosamente lo que contiene este blog. Me ha parecido muy interesante pero no encontré el nombre de quién lo realizó y no sé si es adventista o no. Yo soy de las que un poquito aquí otro poquito allá retengo lo bueno y desecho lo malo. Lo felicito está muy bueno antes de escribir este mensaje lo consulté con mi Padre Celestial quiero dar a conocer verdades así como lo hacen ustedes pero quisiera saber quiénes son que el amor de mi Señor Jesucristo los continúe bendiciendo gracias, feliz semana firma luz. Bien, yo ya respondí a este mensaje expliqué toda la trama pero lo curioso de aquí es que esta persona sin saber si somos adventistas o no ella busca la verdad y quiere pregonar este mismo mensaje porque se da cuenta pidiéndole a Dios que esto es así gracias a Dios que el Espíritu Santo está dirigiendo a las personas y yo estoy muy feliz de que haya personas que abran su entendimiento busquen y comprueben si realmente lo que decimos es o no es el mensaje final para este mundo que Dios la bendiga también. este otro testimonio dice apreciado hermano Víctor quiero agradecerle de todo corazón por toda la información que he aprendido a través de sus conferencias yo soy adventista de nacimiento mexicana mi padre trabajó para la obra adventista como tesorero en las asociaciones amaba al Señor Jesús y me enseñó a amarlo también conozco de la profecía en una manera profunda pero créame que con sus conferencias ha sido como que he encontrado la clave para armar el rompecabezas más fácil es emocionante darme cuenta como Dios utiliza a las personas que se dejan utilizar por él como usted Dios lo bendiga porque desde que descubrí su ministerio he crecido espiritualmente con una rapidez que hasta yo me quedo anonadada la palabra de Dios es un tesoro no cabe duda gracias a Dios por su ministerio oro siempre para que Dios le proteja y le siga dando la valentía para seguir adelante dando a conocer el mensaje que tristemente como adventistas no estamos dando yo vi por mi parte a todos mis hermanos no perdón dice yo por mi parte a todos mis hermanos les doy su link para que lo escuchen vivo en California en el desierto de Mojave la ciudad se llama Lancaster también aquí mi querido hermano el Espíritu de Dios se está moviendo Jesús viene pronto Maranata su hermana en Cristo Eunice Bonilla tremendo testimonio de alguien adventista y con un padre que estaba bien posicionado dentro del estatus adventista que sabía de profecía y que amaba ya a Dios al Señor Jesús pero que a través de las conferencias ha encontrado aún un mensaje que se le ha añadido al otro y lo ha hecho crecer mucho espiritualmente y de una forma rápida desde luego sí la palabra de Dios es un tesoro solo hemos de buscar y Dios va dando luz si queremos recibirla y como lo comparte con los demás hermanos me dice de que en ese lugar el Espíritu Santo Dios se está moviendo o el Espíritu de Dios se está moviendo pues si puede que me siga escribiendo y me diga que está aconteciendo por allí porque supongo que quiere decir que el mensaje está llegando a más personas y Dios está haciendo cosas pues bueno muchas gracias por orar por mí y supongo que por todo nuestro mini ministerio pero desde luego a mí esto una vez más me sigue emocionando porque Dios tiene pueblo en todas partes y Dios ya está preparando el remanente del remanente si la iglesia adventista del séptimo día es el remanente de Dios lo que queda ese residuo no es toda la iglesia adventista por supuesto sino que hay un remanente del remanente que es el que en verdad siendo pocos van a seguir la verdad bíblica hasta el final y por qué eso lo veremos en una próxima conferencia aquí tenéis otro testimonio que tampoco tiene desperdicio querido Víctor y equipo del gran engaño os enviamos nuestro testimonio y nuestro agradecimiento que nunca será bastante por todo lo que hemos recibido de vosotros la luz que un día encontramos después de toda una vida de búsqueda de la verdad tan difícil de encontrar en un mundo de engaño como este nuestra vida apartados de Dios estuvo llena de errores y casualmente dimos con un libro de metafísica con el que buscamos a Dios hasta que salió el maestro ascendido Saint Germain y no lo vimos claro y lo dejamos así que mi corazón seguía estando muchas veces vacío y además nadie podía dar evidencia de la existencia de Jesús porque parece que no ha dejado ningún rastro físico de su paso por este mundo bien estoy preparando un tema sobre esto porque si hay evidencia cuando pueda si Dios quiere no podrá ser pronto pero si quiero presentar todo esto me gustaría que explicara si existe algún historiador que pueda dar testimonio de él directamente creo que el historiador judío Josefo habló algo de Jesús pero yo no lo he encontrado también quería explicarte lo más resumido posible qué hizo que os encontrara después de recibir un impacto siempre lo expreso así aunque no fue nada físico muy doloroso y triste una gran angustia invadió mi corazón y sentí como se me desgarraba en mi desolación busqué para sobrevivir algo que me hiciera olvidar lo que yo sabía que era imposible ya que jamás podría olvidar las escenas que un día vieron mis ojos después de esta experiencia mi fe se tambaleó y no comprendía nada pero tenía que seguir adelante por mí y por la persona que tengo a mi lado a la que quiero y necesito así que empecé a buscar intensamente algo que me devolviera la paz que perdí yo dudaba que pudiera conseguirlo y apareciste tú Víctor alegre y resueño bueno sabéis hay personas que dicen que soy muy serio ya sabéis que eso depende de quien lo vea vi tus primeras conferencias que parecían una locura pero entonces empecé a encajar el rompecabezas en este absurdo mundo y a pesar de sentir miedo experimenté un alivio como si un bálsamo empezara a curar mi herida cuando leías textos de Elena White me sentía maravillada como si escuchara la voz de Dios una luz entró en mí y el milagro se produjo recobré la paz y el sosiego tenía una sed insaciable de la palabra de Dios y devoraba todo lo que me hablara de él vi todas tus conferencias y estudios bíblicos y empecé a comprender los misterios de la injusticia y el dolor en el mundo y ahora soy feliz pues se habrá pasado horas porque hay muchas el vacío que muchas veces sentía en mi corazón lo ha sustituido la plenitud del amor en nuestro Señor Jesucristo que llamó a mi puerta a pesar de que yo no era digna de él y la abrí de par en par para recibir la luz de su maravillosa promesa la esperanza en mayúsculas de que él vendrá un día y con él vendrá la justicia el amor y la misericordia con todo el esplendor de su gloria espero que Jesús nos dé fuerza y valor para mantenernos firmes en su camino y que su santo espíritu nos guíe y nos ilumine para alcanzar la gloria de la salvación y la vida eterna gracias a la preciosa sangre y el inmenso amor que derramó en la cruz del Calvario por todos nosotros por cierto sobre esto vamos a seguir hablando sobre esta sangre derramada por Jesús en la cruz en su momento mi marido y yo nos hemos bautizado recientemente en la iglesia adventista del Club de Barcelona por el pastor Pablo Partida que Dios le bendiga también mi hermano que ha estado varias veces con vosotros en breve se bautizará gracias de todo corazón por vuestra gran labor que ha traído la luz a nuestras vidas el señor os guíe y os de salud Emilia y Agustí de Barcelona ellos son catalanes el testimonio me lo ha escrito en español para que pudiese ser difundido para todos la iglesia adventista del Club es una iglesia que prácticamente todos son personas de Hispanoamérica y ellos han ido allí y allí se han bautizado y ahora el hermano va detrás y el hermano ha estado entre nosotros algunos días o sea que si esto no es para estar contentos gracias a Dios por ello que Dios los ayude a seguir adelante hasta el final también y nosotros vamos a terminar aquí la primera parte de la conferencia os advierto que la segunda parte viene nutrida viene intensa muy intensa y con cosas que desde luego no tienen desperdicio hacemos un leve descanso y proseguimos en breves momentos gracias gracias Gracias.